La educación es un derecho de todos y todas, tiene que ser público y gratuito. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente, es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Quiero contarles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación, con varios objetivos que te los quiero enumerar. En primer lugar, la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes. ¿Con qué objetivo? La mamá que va a trabajar deja a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de primero a tercer grado, para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren a leer. Además, estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en cuarto y quinto año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral. En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar, gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir donde estudias. Y en paralelo, un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para presentismo, porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas, mandan a tu hijo a la escuela con una mochila, con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook.